Yo no me rindo, 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 yo no me rindo. ¡No! Muy bien, muy buenas tardes a todos los que nos van sintonizando el segundo bloque, una tarde cualquiera. Tengo el gusto de tener aquí invitado al señor Diputado Nacional por Ciudad de Buenos Aires, el señor Juan Cabandié, fuerte el aplauso para él. Gracias, Juan, por estar acompañándonos. por haber también agarrado tu tiempito y poder ponerlo aquí en un ratitito para que compartir esto ¿te gusta? ¿hace cuánto que lo ves? un año un año un año aquí en la televisión pública bueno Huisa porque está Juan acá porque es emblemático Juan de un tema del cual vamos a meternos vamos a hacer parte a través de esta serie que estamos viendo Justicia para los Pibes que hicimos junto a la Procuración General de la Nación en el día de hoy vamos a hablar de la identidad recuperada de los nietos recuperados hay un capítulo muy interesante que preparamos que produjimos Bahiano y después lo podemos debatir con Juan y con los chicos ¿vamos a verlo? vamos a ver entonces la identidad es una búsqueda es una construcción una vía en la que muchas veces se mete la justicia en la que se mete la política pero que es personal política pero personal hay que pensar quiénes somos para saber a dónde vamos la identidad vamos a arrancar diciendo que es un derecho es un derecho humano reconocido digamos constitucionalmente no solamente comprende el derecho a conocer cuál es el nombre sino que tiene distintos aspectos por un lado está el aspecto de lo que tiene que ver con la identidad biológica saber quiénes son sus padres quiénes son sus nombres cuál es la historia familiar conocer su nacionalidad conocer su familia el derecho a la familia el derecho al nombre el derecho a conocer específicamente quién es cada persona para de esa manera ubicarse frente a la sociedad Jean Porzarte dijo alguna vez que uno es lo que hace con lo que hicieron de uno en definitiva uno se hace haciendo y uno es lo que hace eso es lo que pasa pero muchas veces la identidad es algo que hay que averiguar es algo que hay que pensar y es algo que hay que preguntarse hacia adentro y quizás también políticamente el caso más paradigmático de eso son los nietos recuperados ¿quiénes son los nietos recuperados? la identidad es algo que queda muy demostrado en las causas por terrorismo estado la identidad es también saber quién es uno a la luz de sus relaciones familiares de su historia es decir, la identidad es algo relacional y esto queda claro en las causas de apropiación por terrorismo estado las personas que se enteran que fueron apropiadas no solo recuperan un nombre un vínculo filial con personas que están desaparecidas probablemente sino que recuperan una historia se hacen cargo de esa historia y muchos de ellos cambian en cuestiones sustantivas todos ellos cambian en cuestiones sustantivas más allá de un cambio de nombre es importante mencionar que Abuela de Plaza de Mayo justamente la reivindicación que tiene no es una reivindicación biológica solamente en el sentido de que quede claro que el apellido de una persona es tal y no cual para eso se prepara un archivo biográfico familiar que se le entrega a cada chico que se restituye donde consta quién es a sus padres hay testimonios de amigos de sus padres para que conozcan la historia y puedan recuperar justamente todo ese contexto familiar ser o no ser esa es la cuestión muy bien bueno Juan hay muchos chicos a lo mejor que no están muy empapados de tu historia estaría bueno que hagas una brevísima introducción para que los chicos también te conozcan desde ese lado perfecto podemos empezar describiendo contando qué pasó en la Argentina reciente, no hace tantos años sino hace muy pocos años para lo que significa un periodo histórico de un país 40 años es muy poco y hace 40 años en el contexto de la dictadura que es la última dictadura que aconteció en nuestro país los militares además de haber hecho de desaparecer a 30 mil personas haber plasmado un modelo económico que destruyó las fábricas, la producción además de todo eso esos delitos de lesa humanidad de torturar, de matar, de asesinar, de desaparecer además también los militares robaron la junta militar robó 500 chicos que nacimos la mayoría de esos 500 nacimos en los campos de concentración que en esa época los organismos llamamos centros clandestinos de detención uno muy emblemático es la ex ESMA que antes se llamaba ESMA en la época de los militares que está en la avenida Libertador en una zona muy transitada donde ahí pasaron cientos y cientos de personas que después eran arrojadas al río o eran puestas muertas sus cuerpos en fosas comunes es decir desconociendo los familiares donde estaban esos cuerpos o sea mis abuelos no ni yo conocemos donde están mi mamá y mi papá mis papás fueron desaparecidos por los militares mi mamá estuvo en ese lugar por ejemplo la ESMA que era un centro clandestino de detención y yo nací ahí y además de yo haber nacido ahí hubo otros 499 más o menos que también nacimos en ese contexto en distintos centros clandestinos de detención donde una vez que nacimos los militares nos sacaron de los brazos de nuestros padres nuestra mamá no nos entregaron a nuestros abuelos nos hicieron desaparecer a nuestros padres y las familias militares o amigos de los militares se quedaron con nosotros nos borraron nuestra identidad nos hicieron desconocer por muchos años a quien pertenecíamos a que familia que había pasado con nuestros padres cual eran nuestra historia familiar y nos falsearon el documento hicieron un documento falso y dijeron bueno ahora sos tal y tal hijo biológico de este matrimonio militar y nunca fuimos hijos biológicos de ese matrimonio de ese matrimonio militar o de la policía o amigos de militares sino que éramos hijos de nuestros padres que estaban desaparecidos pero además hay otra cosa muchas veces se confunde la adopción con el robo y muchas veces hace algunos años ahora no porque hay mucha conciencia en los argentinos de lo que aconteció con la dictadura pero muchas veces la gente confundía y nos preguntaban bueno pero ustedes fueron adoptados por familias vinculadas a la dictadura o por militares o por policías no, no fuimos adoptados ¿por qué? porque una adopción se hace con un juez se hace legalmente se va al juzgado se hacen papeles se llenan formularios y ahí se puede adoptar en nuestro caso nos robaron directamente nos sacaron la identidad nos anotaron falsamente cometiendo un delito con un nombre que no era nuestro nos cambiaron el apellido el nombre que nos habían puesto nuestros padres y nos robaron a mí me habían puesto ¿cuál era tu nombre? el nombre que yo tengo que es Juan Cabandié es el nombre que me puso mi mamá el apellido me lo dio mi papá y esta familia que me robó me puso Mariano 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 Falco Falco es el apellido del hombre del servicio de inteligencia de la policía federal que me robó y yo viví 25 años sin saberlo sin saberlo que era Juan como Mariano y gracias a la lucha de las abuelas supe que era Juan vos cuando vivías con esta familia ellos nunca te dijeron que eras adoptado siempre te hacían creer que eras hijo biológico de ellos ellos siempre me dijeron que yo era hijo de ellos tampoco me dijeron que era adoptado si ellos me hubiesen dicho que era adoptado también era mentira porque como dije antes la adopción se hace con un juez legalmente y aparte a los chicos adoptados igualmente se les dice cuál es su origen biológico y así se pueden conocer después cuando son más grandes cuál es su familia biológica exacto muy bien y cómo empezaste a involucrarte en la búsqueda cómo empezaste a involucrarte también con abuelas qué pasó ahí y la verdad es que yo en un momento me sentía raro muy raro es decir no cabía genéticamente que te veías parecido con estas personas buscabas perfiles vos sabés que tenía algún parecido físico con esa familia sí, sí, sí tenía un parecido físico y eso me hacía dudar mucho porque yo por un lado un costado mi persona dudaba de que era hijo de ellos y el otro costado decía no, pero esperá si sos parecido claro entonces tuve muchas dudas pero la duda en ese momento era si eras adoptó o no eras adoptado digamos no tanto si relacionado a la lectora vos sabés que yo siempre mi duda fue soy hijo de desaparecidos ah, sí o soy hijo de esa gente sí, directamente mirá vos no sé por qué ¿y cuándo empezó esta duda? y empecé a dudar cuando tenía 23 23 23 ¿alguno tiene 23 acá? sí, yo sí pero de tribuna no tribuna no tribuna no son todos menos de 20 me dijeron eso sí, sí, sí ¿y el motivo de la duda? a los 23 años ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué? porque no encontré fotos de la supuesta madre embarazada de mí ok y además porque me llevaba mal me llevaba mal mal por esa gente no compartíamos nada no era compatible con la forma de vivir de pensar y retomando lo que vimos en el capítulo ¿qué es la identidad entonces? lo que haces lo que te dicen que sos lo que definís que sos ¿qué es la identidad de una persona? la identidad primaria es saber quién sos pero no solamente eso es la identidad ¿y pero qué define quién sos? porque la identidad es muy dinámica entonces la identidad es una construcción en el video vos decías es una construcción sí, es una construcción porque uno cuando va creciendo va construyendo su identidad ¿no? es decir sí, el amigo tiene una pregunta ¿qué sentiste el saber que no eran tus verdaderos papás? como te llenaron la cabeza no eran tus verdaderos papás ¿qué sentiste? eso ¿qué sentí con eso? sí sentí una gran frustración y al encontrar tus abuelos abuelos una alegría enorme sí porque al encontrar a mis abuelos también encontré entre comillas a mis papás es decir no físicamente porque están desaparecidos pero encontré quiénes eran encontré su historia supe te veías parecido me veía parecido supe sus gustos empecé a darme cuenta que las cosas que a mí me pasaban o que a mí me gustaban eran las que a ellos les gustaba también entonces ahí es como que reconstruí mi identidad y fue un alivio muy grande Juan me imagino que igual eso iba a decir ¿no? que más allá de la alegría no digo que haya sido una situación placentera pero sí que te cayó una ficha como decir con razón me llevaba a tomar esta gente como de no sé digo ¿y qué pasó con ellos? este hombre estaba en la cárcel sí ella no fue absuelta una mujer pero el que me robó que fue el artífice el que era miembro de un servicio de inteligencia de la federal sí está preso ¿está preso por eso? ¿por la apropiación? por la apropiación por falsificación de documentos porque además la apropiación está tipificada como delito de lesa humanidad también la denuncia la hicieron las abuelas la denuncia la hicieron las abuelas y también la hice yo ¿vos fuiste en busca de las abuelas Juan? yo fui a acercarme a las abuelas directamente a tocar la puerta de las abuelas y lo primero que te dicen ¿qué fue? lo primero que me dijeron fue escucharme recibieron muy bien con mucho afecto con mucha contención pero diciéndome hay que esperar hay que esperar porque no se puede la ansiedad también estaba la ansiedad estaba al palo ahora no se puede ser irresponsable y decir bueno puede ser que seas hijo de esa apreciación o sos o no sos y para eso tiene que haber una comprobación genética científica por eso me dijeron hay que hacer un análisis científico de ADN de información genética Juan tampoco compartías la ideología política de quienes te robaron ¿crees que hubo alguna coincidencia entre que al final si la tengas o la hayas tenido con tus padres? qué pregunta tan difícil porque es una pregunta de la ciencia incluso eso se hereda se adquiere la ideología política se hereda genéticamente sería no, no, no yo creo que estoy convencido que no pero es una pregunta una pregunta de la ciencia que no tiene respuesta ni el genoma humano que es aquel mapa que dice todos los vínculos que hay genéticos puede dar cuenta de esto pero yo le encuentro otra respuesta pero es muy compleja a lo mejor mientras cursaba la adolescencia sabías que había cosas que no eran compatibles con vos Juan una pregunta una pregunta más ¿cómo fue eso empezar a vivir con otro nombre? digamos vos 25 años viviendo llamándote Mariano ya tenías tu recibo de sueldo que decía Mariano tenías este documento la tarjeta todo y de repente toda la gente que te conocía y el banco y la clínica y todo de repente todo cambió todo ¿cómo fue eso? ¿cómo hacía eso? al principio fue difícil fue difícil pero yo creo que esta historia de las abuelas que ustedes bien marcaron en el programa para poder graficar lo que significa la identidad creo que es una metáfora ¿no? una metáfora es algo así como un ejemplo que ayuda a entender lo que estamos discutiendo bueno entonces el caso de los nietos las abuelas es la metáfora para poder entender que todos entendamos lo que significa la identidad y en definitiva la identidad como pueblo la identidad como argentinos la identidad como ciudadanos la identidad como jóvenes como adolescentes es una identidad que todo el tiempo tenemos que ir en búsqueda de ella tenemos que reafirmarla tenemos que ser conscientes de que muchas veces también se quiere atentar con nuestra identidad se quiere atentar con nuestra identidad nacional por eso tenemos que celebrar que hoy tengamos una Argentina donde volvimos a poner en valor no sé Aerolíneas Argentinas donde volvimos a poner en valor nuestra identidad donde tenemos cine nacional donde tenemos TV pública nacional donde tenemos elementos que hacen a nuestra identidad donde de vuelta los jóvenes están interesados por el folclore donde empezamos a hacernos cargos de esa identidad que nos constituye y que muchas veces recibimos como misiles desde afuera culturales que dicen no, ahora está de moda esto porque en Estados Unidos dicen que hay que hacer esto entonces todos vamos atrás de eso no, defendamos también nuestra identidad que es lo nacional lo que producimos nosotros lo que significa lo que nace nuestra tierra y eso también nos tiene que llevar a amar amar nuestra tierra amar nuestra Argentina amar nuestras costumbres amar nuestra música nuestra cultura nuestra arte y entonces creo que el ejemplo de las abuelas es eso y en relación a tu pregunta para no esquivarla sí, fue difícil fue difícil pero saber quién es uno y tener la felicidad de saber la verdad supera cualquier situación dificultosa siempre uno tiene que ir a través de la verdad y buscar la verdad ¿y cómo se empieza este proceso de investigación en busca de la identidad ¿cómo es el proceso? y bueno en mi caso a partir de lo que le respondía fue una análisis genético a partir de que no había fotos mías de este embarazado de la supuesta madre y después fui a acercarme a abuelas y después de conocí mi identidad me dijeron mira acá está la análisis genético vos sos Juan Cabandié tu mamá se llamaba Alicia tu papá se llamó Damián y ahí conocí a mis tíos ahí conocí a mis abuelos ahí conocí a los amigos de mis papás ahí conocí no dormías en esa época y era difícil no dormías y te puedo hacer una pregunta lo viví con mucha alegría no seguramente inmensa alegría era un mundo nuevo volviendo al momento en el que vos dudaste de tu identidad anterior de la familia Falco y decidiste ir a hacerte el análisis de sangre porque hubo muchos casos de chicos que fueron buscados por las abuelas o que también dudaron pero que no tenían miedo de ir a hacerse el análisis y que tenían miedo de que sometieran a un juicio a los que ellos habían tenido como sus papás de toda la vida bueno los hijos de Ernestina Herrera de Noble son el más pragmático de eso vos conociste algún caso personal todos hemos tenido algo de miedo en algún momento yo estaba muy deseoso de conocer cuál era mi identidad fui la primera vez abuelas dijeron bueno hay que hacerse un análisis entonces fui la segunda ya para que me den el turno para ir al hospital a hacerme el análisis genético es decir el análisis genético es extraer una gotita de sangre y analizarlo y entonces en ese momento dije uy no sé si quiero hacerlo porque te da miedo lo nuevo siempre genera miedo por eso es bueno que siempre estemos acompañados por un familiar por un amigo contenidos contenidos ahora te digo una cosa es cierto muchos nosotros hemos tenido miedo muchos incluso fueron casos públicos que no querían o no sé si no querían o no los dejaban habría que analizar bien pero ninguno de los que hoy tiene su identidad ninguno se arrepiente de haber encontrado su identidad ¿por qué decís que no los dejaban? no algún caso de algunos hermanos quizás ellos querían y alguien no los dejaba a ver tribuna a ver quién tiene algo para preguntar acá una pregunta te quiero preguntar cuando vos descubriste quién sos le dijiste a la gente que te crió ¿te lo negaron? cuando yo empecé la búsqueda sí cuando descubriste vos quién sos ¿qué te dijeron la gente que te crió? ya sabían ellos que yo estaba iniciando esa búsqueda ya sabían ¿y qué te dijeron? te negaron te lo negaron te contaron la verdad ¿cómo fue? el análisis genético es irrefutable irrefutable sí, sí una pregunta ¿cuál fue tu primera reacción? o sea lo que primero se te cruzó digamos lo primero que se me cruzó no ¿sabés qué fue lo primero que se me cruzó? cuando descubrí mi identidad sentí un alivio enorme ¿sabés por qué? porque yo decía ¿alguno deberá estar pensando en los que me rodea que estoy medio loco? porque no puede ser que tengo una idea disparatada que de la noche a la mañana me levanté y dije no, soy hijo de ustedes soy hijo de desaparecidos voy a hacerme un análisis de ADN y cuando me dieron el resultado dije ¿vieron? no estaba loco ¿no? ¿fue instantáneo que terminaste la relación ahí con las personas que te robaron? es decir cambió drásticamente o sea con el hombre que me apropió no tengo relación está en la cárcel no la tenía antes incluso antes de hacerme el análisis tampoco tenía relación con él estaba divorciado de la mujer no tenía ¿y sabés con quién tengo una gran relación? con mi hermana que te ayudó que es hija biológica del matrimonio que me robó pero mi hermana me ayudó no es mi hermana biológica pero me ayudó a buscar mi identidad me ha acompañado abuelas somos más hermanos que nunca seguimos siendo hermanos muy bien muy bien vamos a seguir con Juan nos vamos a quedar con más un ratito más en el próximo vlog que seguimos aquí en una tarde cualquiera nos vemos en un ratito no se vayan gracias